Esta semifinal va a estar de impacto. No apta para cardíacos. No van a creer lo que hicieron. Demasiadas tentaciones. Convertimos en Eva. ¿Qué habrá pasado? Piensan que lo habían visto todo. Y mañana, una semifinal con todo. La euforia es total. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra en un estreno mundial. Nuestra belleza latina espectacular. Mañana a las 8.07. ¿Qué habrá pasado?